¿Pronto? ¿Aló? ¿Marcelo? Sí, soy yo. Mira, ¿sabes? Necesito que me ayudes en algo súper urgente. Es que lo que pasa es que tengo mi pololo que, no sé, no me gusta su estilo, se viste como su papá. Sí, perfecto. Mira, hacemos una cosa. Yo te espero acá en mi tienda. Y es, claro. Para que me muestre el video, me muestre cómo es tu novio y veamos cómo podemos hacer con los pasos a seguir. ¿Te parece? Chicos, yo voy a ser el primero que se va a cambiar de ropa y a esperar a Paulina que venga acá a mi tienda para ver su caso. Marcelo. Hola, Pauli. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Todo bien. Tenía un video para mostrarme. Absolutamente. Donde todo queda en evidencia. Mira. ¿Qué es un desastre de verdad? Claro. Es como mi papá. Claro, no. Hay que cambiarle totalmente su look, su modo de vestir, su prenda. Son muy viejas, muy antiguas. Podemos aquí darle un arreglo total a su look. Veamos entonces lo que podemos hacer. Ahora lo vamos a buscar. ¿Dónde lo podemos encontrar? En su departamento. En su departamento. Vamos a cambiarle su look para que te sorprenda al fin de ese capítulo. ¿Te parece? Fantástico. Gorilas, sí. Lleguen con la combi como la otra vez. Lleguen puntuales. Por favor, lo espero. Dale, dale. Ahí nos vemos. ¿Y eso? Transporte, jefe. ¿A qué transporte? ¿Dónde lo pongo yo? Aquí, en la mitad. No, no comés. Porque no empezamos ya mal. Empezamos ya mal. Váyanse, dale. Cualquier cosa, por favor. Siempre lo vimos. Por fin llegamos a la casa de Felipe. Un nuevo caso. Un nuevo caso. ¿Estamos de ánimo? Dale, vamos. Nunca prende, nunca prende. Por favor. Hola, ¿tú eres Felipe? Sí, yo soy Felipe. Bueno, me envió tu novia Paulina porque me dice que necesita de una ayuda. ¿Es verdad? Ya. ¿Podemos entrar? Bueno, chico, chico Jensen. Dale, vamos. Bueno, Felipe, que nos llamó tu novia Paulina porque dijo que necesita de algo muy urgente sobre tu look. Está nada, casi nada, como tú viste, casi nada de tu look. Entonces te voy a mostrar un video. Por favor, estamos trabajando. ¿Me ves? Concéntrate. De nuevo. Te dije que estamos trabajando. Bueno, te voy a mostrar ese video, que ese video te va a decir todo lo que piense de ti. Ese chaleco es como de papá. Y siempre se lo pone. Me la postura también. ¿Viste cómo dice que te veste como un viejo, usa la ropa de tu padre? Pero el desafío nuestro es cambiar tu look. Y ayudarte en eso. ¿Acepta ese desafío? No sé. Bueno, chicos, ¿sabes qué? Jensen, dale, vamos. Bueno, Felipe, aquí llegamos a tu closet. Este es mi closet. Eso es un desastre total eso. La cosa mejor que hay que hacer, en vez de ver toda esa cosa que no funciona, ir en un lugar donde te voy a dejar impecable. Vamos. Dale, despierta, dale, que tenemos que ir. Vamos, 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 dale. Bueno, Felipe, sale con tu primera tenida, a ver cómo te ves. Vamos, Felipe. Bueno, empezamos subiendo los pantalones hasta el tobillo. Hombro derecho, por favor, bien actitud. Eso lo puedes dejar desabrochado con un pañuelo. A ese minuto, esa es la primera tenida. Una tenida bien semiformal, no formal. Una tenida donde puedes salir, en cualquier caso, con tu amigo. Puede ir a la universidad, puede ir a una reunión de trabajo. Así que con eso, te voy adentro y te doy una tenida más casual. Felipe, vamos, sales. Perfecto. Mira, primera cosa, eso podemos esconderlo muy bien. Eso va así con, viste que tiene el caballo bajo. En cualquier manera, puede ir, viste, acá la reventa como lo hago yo. Así que esa es una tenida street, casual y juvenil. ¿Tan mal me veo? Sí, sí, no, la verdad que no te ve tan mal, sino que no te ves. Ahora vamos a ir a la peluquería, donde te van a dar un arreglo total a tu look. Voy a cambiarme yo igual para prepararme para el encuentro final con la novia, que es el encuentro más importante para sorprenderla. Así que nos vemos después. Hola, Danae. Hola, bienvenidos a Makeup Express. En nuestro caso de hoy, para que tenemos que dar un arreglo total a su look. Aquí estamos listos con la mano y ahora podemos pasar en la parte más complicada, a ver, que es la peluquería. Estamos con Felipe, así que te lo voy a dejar en tu mano para que le dé un arreglo a ese pelo. Como te dije, quiero que lo cortemos un poquito más a los lados y le dejamos esa onda estilo James Dean. Estamos listos ya. Dale, perfecto, muchas gracias. Entonces te tenemos preparado y listo para ir a la parte más importante que es el encuentro final con tu novia. Para que te luzca y para que te vea totalmente diferente y que se reenamore de ti. ¿Te parece? Bueno, ahora Felipe vamos donde haremos el encuentro final en uno de los restaurantes mejores que hay en Santiago. Una de las partes más importantes para que la mujer caiga a su pie de nuevo es la comida. ¿Y cuál mejor lugar que aquí? Vamos a hacer una pizza, un tronquesto, lo llamamos un tronquesto del amor. Estoy un poquito nerviosa, no sé cómo va a llegar, que me sorprenda, es lo único que quiero, que haya un gran cambio. Yo le voy a traer el plato, en ese momento me voy a transformar en mesero, así que voy. Gracias. Te ve muy bien, muy bien, precioso. Ya parece un europeo incluso. Bueno chicos, aquí me lo prometo, plato, disfruten. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo caso de bendita moda, no se lo pueden perder, lo esperamos. Le mando un beso gigante. Chao. Nosotros estamos respondiendo el llamado a nuestras amigas que nos piden que te abracemos porque está pasando un mal momento. Vamos a hacer una cosa rica de tanto. Pero lo otro que vamos a hacer luego de comernos algo riquísimo de nuestro amigo es ver esta tremenda transformación de Felipe. ¿Quieren ver un pedacito? ¿Por dónde partió Marcelo Marroquino? ¿Cómo quedó este joven que está cesante buscando trabajo? No le vamos a mostrar nada más por ahora porque primero vamos a hacer una pausa comercial y a la vuelta el nuevo Felipe. La transformación en bendita moda. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ya volvemos. De regreso Mujeres Primero con Marcelo Marroquino. Y tenemos un tuit, tenemos que leer este tuit porque este tuit es fabuloso. Es Priscila que nos dice. Dice, yo no quiero que le cambien el look a mi pareja, yo quiero que lo cambien por Marroquino. Qué hombre malo. Oye, hay que decir que es muy guapo Marcelo. Oiga, Marcelo, tú. Es antipático, pero guapo. No, mentira, mentira. No, mentira, mentira. Con tu guapetud has sido de inspiración o has servido de inspiración para que muchas chicas se animen y quieran hacerle como estos cambios. Es importante, muy importante. Y estas transformaciones. Felipe es nuestro caso del día de hoy. Un joven de 23 años que se vestía su perfume porque al parecer como que se vestía la antigua. ¿Verdaba ropa? La ropa del papá, la ropa del hermano. Y era como que no era su ropa. Así que vamos a conocer al nuevo Felipe y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Vengase para acá. Hola Felipe. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido. 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 Hola. ¿Cómo estás Felipe? Felipe. Bien, bien. Parece el mini marroquino. Oye, mi, mi, ¿qué hiciste con Felipe? ¿Qué transformación buscaste? Nada, Felipe tiene una, decimos un outfit donde es muy de moda el pitillo con un color bastante claro que un gris. El destroyer ahí, ropa. Claro, un destroyer. Después, yo no sé cómo se llama acá, ni tal vez se llama Dolce Vita. Picho. Un cuello de tortuga, ¿le? Claro, un cuello de tortuga por no ponerle siempre una camisa porque como es joven, para darle un poquito más de juventud. Además tiene las amígdalas un poco afectadas. Puede ser. Y una chaqueta elegante para que sea semi-formal, no tanto formal, por eso que tenemos unas zapatillas que son bien comunes. Bien italianos, sin calcetines. Claro, sí. Igual que es un look atrevido, es un look como bien moderno para un chico que estaba como acostumbrado a este de otra forma. Claro, para un chico que estaba, sí, eso es un poquito de shock, el impacto. Entonces, él puede ir graduando. Yo le hice el cambio como tiene. Pero dice calcetines, ponte tú. Ponerse sin calcetines siempre, que se ponga los calcetines bajos, que no se vean en el tobillo porque si no resulta muy feo. Oye, y el calcetino también se vea. O si no, los calcetines pero con fantasías. Ah, rayados o rombos. Claro, claro. Oye, el corte de pelo que dice Antonella también le da un cambio tremendo. Claro, porque le despegamos la frente. Felipe lo mira marroquino como, mi mentor, mi mentor. No, porque le despegamos, le levantamos los pelos para que se vea la frente porque tiene lindo rostro. Tiene buena frente. Entonces, él se cubría todo, caminaba encurvado, tenía una posición. Este no, ahora tiene otra figura. Entonces, tiene onda. Oye, esto está blando y ya tiene que mover el puñado, el modelo. Está bien, ya. Estoy abrigado. Estoy abrigado. Cuéntanos. ¿Te sientes cómodo? No me siento cómodo con la ropa. Aparte que hacía frío. ¿Cuánto de aporte tuyo y cuánto de imposición de marroquino? No, eso no lo sé. ¿Cuántos cambios hicieron hasta llegar ahí? Ese look final, pero hicimos tres looks. Uno un poquito más formal, otro casual, casual, ¿no? Casual, sí. Casual y deportivo y después. ¿Y cómo te sientes con esto? Yo me siento cómodo. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Te gusta esa onda como el pantalón pitillo? Sí. ¿Sí? ¿Y qué? Yo quiero saber qué. ¿Qué dijo tu polola? La polola. Hay que verle la cara de impresión del video. Eso fue todo. Y aparte que me dijo, tienes que ponerte así para salir conmigo en todas las fiestas. ¡Oh! Menudo. Hay un detalle importante. Hay un detalle importante que es no abrochar el botón de abajo de la chaqueta. Eso es una regla. Así que ojo con eso, ¿no es cierto? Eso nunca. Porque si no parece espate. Sí. Además de que es una norma de vestir. Oye, agradezcámosle a los dos. Sí. Yo ya no sé cuáles cuáles. Cuáles marroquinos, cuáles felipe. Se me mezclaron. Un aplauso para el doctor Alta Marchero. Yo quiero preguntarle al chilensi de este equipo, al hombre chileno de este equipo. Él es chile. Ah, él es Felipe. Él es chile. Él es chile. Está buscando pega. Está buscando pega. Sí. ¿Qué hace? Yo estudié ingeniería en prevención de riesgos. Ok. Aquí hay un paciente. ¿Le puedes dar tu currículum a Mario Rojas? Ah, ¿no? No, Mario Rojas. Uy, paga mal. Paga mal. Paga mal. Sí. Gracias.